Lonely Yeah, estamos en la trampa, la mesa está llena de bolsas Muchos kilos, muchos gramos, muchas onzas Quiero un raro y me acuerdo antes en un corsa Después del party me llevo a las más costosas Está bien rica por eso no es celosa Me chambea la clon, no se pone ni nerviosa Tiene un par de amigas pero todas están envidiosas Tú sabes lo que os digo, esa baby es una diosa Tú ya me conoces, bitch, mi vida es peligrosa Estamos generando todos los días en la callosa No me hables como lloro si no te han puesto la esposa Una vida lujosa, quiero una vida lujosa Todos querían ser como Tony y yo quería ser como Sosa En todos lados suena, se meten, llegan y puro problema En el piso las cadenas, se metieron en problemas Ya, ya, sintieron miedo dentro de las brumas Buscaron fama sin sentir lo que es tener ayuda Yo tengo claro que por la espalda mucho murmulla Si estáis de frente y no soy el mismo, cosa es tuya Soy yo el John Chef, a mí nadie me toca Cuando era menor de edad ya tenía una vida loca No querían verme, ahora les salgo hasta en la sopa Está yendo a fino toda mi ropa, tengo gente que no es poca Coteando todo mi drink, no queremos el niche Le robamos hasta la bitch, están hablando de mí Vamos a generar millones cantando lo que viví Yo quiero una baby B, una Cardi B Los giles quieren verme tras las rejas desde que salí Están odiándome, yo ando normal en Mugging with Los giles quieren verme tras las rejas desde que salí Están odiándome, yo ando normal en Mugging with Pura onza de kilogramos, estamos o no estamos Aquí lo componemos y lo gastamos Con la baby del party nos escapamos Y memo de la perra gamo, yo con par de gramos Quiere estar conmigo y no, no se da la mano Si usted anda falso, aquí lo ignoramos Ando adicto al faso, y tú adicto al palo Ya, tú cantan los foggy mismo Yo de chamaco siempre he sido el mismo Ey, cantando distinto, tomando unos tintos Y ahora estoy sonando hasta los ringtones